Iniciando este gran acontecimiento que vamos a vivir todo el mundo, enmarcado en un proyecto interdisciplinario elaborado por toda la institución, arrancando con una batucada hacia el bañero municipal. Bueno, en esta jornada también, ¿qué más desarrollaron y qué tienen previsto realizar en los próximos días? Bueno, comenzando, ya habíamos comenzado con actividades previas al mundial, esta es una de ellas, ya que el martes viviremos el primer partido de Argentina, en el cual los niños podrán compartir en la escuela, los que deseen, la observación del partido. ¿Cómo va a ser justamente el mismo? Porque está previsto para las 7 de la mañana, ¿a qué hora van a poder ingresar los chicos? Si no vienen, ¿pueden hacerlo tarde? La verdad que hay una circular, la circular número 13 que emanó el Ministerio de Educación, en el cual establece que estas actividades deben estar relacionadas con el desarrollo curricular de las áreas. Nosotros como institución, ¿qué vamos a hacer? A las 7 de la mañana, cuando ingresa todo el personal, se van a poner los televisores para que estén listos para cuando lleguen los niños, que ingresan normalmente a las 8 y 30. En el caso de algunos niños que quieran participar y estar y compartir el partido con la familia, podrán ingresar finalizado el mismo, donde no se va a computar la tardanza. Profe, ¿y ya para lo que va a ser el tercer partido, que se juega a las 4 de la tarde, ya se han previsto justamente los televisores para los alumnos? En ese caso sí, ya están listos, tenemos los televisores para ponerlos en el patio, porque como va a ser a las 4 de la tarde, vamos a estar en plena jornada del turno. ¡Gracias!